¡Dontana Barran! ¡Mena solicita evacuación! Parece factible. Recibido. Ya me ocupo. ¡Venga, vamos, vamos! Bien Justo a tiempo ¡Me piro! Justo a tiempo ¡Vamos! ¡Hago las maletas! ¡Nos disparan! Menas 1-5 estado Las cargas de X-4 están armadas Vayan al punto de extracción para evacuación inmediata ¡Me marcho! Menas 1-5 estado confirmado ¡Me marcho! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Destruir esa instalación frenará el desarrollo del proyecto Avatar de los alienígenas y nos dará tiempo para establecer el movimiento de la resistencia. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Bienvenido, comandante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!